Bueno, está con nosotros el especialista en espectáculos, un hombre que ha trabajado toda la vida en esto, que se ha ganado el pan con la crítica, con la observación, y podemos decir con la independencia y con la dureza, que qué le vamos a hacer. Es así, Marcelo, es lo que te ha tocado. Y sí, hola Labarto, qué tal, qué suerte volver a verte, mirá. Hola Labarto, no sabes el vacío enorme que hay cuando vos no estás. No, vino la semana pasada y lo liquidó, lo liquidó a todo. Hola Marcelo, ¿cómo le va? Lo liquidó a Zabac, liquidó a la chica, a mí, a todo. Hola. Perdón. No, 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 no hablo con panelista Labarto, perdón, lo bien que hiciste en echar a las otras dos chirusas, qué bueno. No, pero no las he hecho. Está bien que limpies un poco, Labarto, la mesa de esta gente. ¿Usted vive así con tanto veneno acumulado siempre? No, yo no te voy a contestar, no tengo por qué contestarte. Es hache de odio que este hombre. No tengo por qué contestar, no estás a la altura mía, chiquita. Cuando tenga cinco trabajos como yo, empezamos a hablar. ¿Cinco trabajos? Sí, cinco trabajos, cinco. Tiene menos onda que una bandera de Lata, Labarto. No tengo que tener onda, no hace falta tener onda. Uno cuando venga tiene que hacer bien el trabajo y se terminó. Hay tantos políticos con buena onda que después hacen desastre, que yo prefiero un tipo que tenga mala onda, fíjate. Y haga bien las cosas. No se agite tanto, tome un poquito de agua, por favor. No, no puede estar envenenada, no, gracias. No, 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 gracias. Yo te la he desconfionado. Bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos, Marcelo? Y bien, bien. ¿Viste? El bailando, todo lo que se ve. Qué bien. Por momentos se vuelve patético. Ah, sí. Hay cosas que no te gustan. Y no me gustan, ¿viste? Tener que negociar con un 10 para Samit en el clásico, ¿viste? Es como fuerte. Yo estas cosas las digo acá. Después ya no las puedo decir, porque capaz que me rajen, ¿viste? Claro. Volvió Pachano Volvió Pachano Volvió Aníbal Le decía mucho que no lo veía ¿Cómo le dio a usted a Pachano? Volvió Pachano Le dijo anoche ¿Qué le dijo? Te hacés el amigo de todos Y después el otro día te fuiste criticando a todo el mundo Ah, ¿sí? Sí, estuvo muy duro Marcelo con Pachano Es un falso Pachano No me digas No, es un falso Yo no lo aguanto Anoche, ¿viste? Porque, ¿viste? El chato y Jope te dicen Hacete amigo, ¿viste? Pero es de ese rato Pachano no lo aguanto Es insoportable Con esa galerita Está más loco Muy loco se ha vuelto ¿Y entonces no banca a ninguno del jurado? No, no banca a nadie A nadie A Moria sí A Moria A Moria Somos prácticamente amigos con Moria Con Nacha, con Solita No, Nacha, no Nacha está muy loca Muy loca Está en contra del mundo Podrían salir con Mirta Legrán, ¿viste? A recorrer el mundo Y a colonizar de odio el mundo ¿En compartió alguna fiestita con Moria? No, ¿a qué te referís tu fiestita? No No Alguna ágape Alguna ágape Algún cumpleaños Si me vas a Si me vas a A injuriar No Porque te pueden llegar a comer un juicio No Una fiesta Un bosal Un bosal Un bosal legal ¿Vos sabías que no existe el bosal legal? ¿No existe el bosal? No, no Es una mentira Ah, mirá vos No, el bosal legal no existe Vos podés hablar de todo el mundo Claro Es como yo te digo No hables de mí ¿Por qué no vas a hablar de mí? Si hablas mal Es una cosa Hablar podés hablar Claro, yo puedo hablar Es una cosa ¿Y alguna novedad en el espectáculo? No, es como que yo diga que Federico Val Viste, es heterosexual ¿Viste? Es una cosa así Es una cosa así Me cierra La heterosexualidad de Federico Val Me cierra menos que el pantalón de Carmen Míralo No No, güey Hay mucho Y el gigoló también Que anduvo con Guido Zuller Ah, sí, es verdad Pero Guido dijo Fue pareja de Guido Zuller No me digas El gigoló fue pareja de Guido Zuller Nosotros acá lo criticamos Todo esto Pero este cada vez que se va por ahí Cobre entre 5 y 8 mil pesos Sí Es una presencia Y anoche mandaste el frente a Jope Dijiste que lo viste en un auto Con Laurita Fernández Estuvo que terminar confesando Jope que sí Que volvió con Laurita Fernández Que Jope agradezca que está en Showmatch Ah Si no, la única posibilidad de tener mujeres Es con Badú Dejate de joder No 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 Con esa cara, viste No podés levantar Viste, ni tierra Dejate de joder No Qué mal Y vos tenés cuidado con el gigoló Porque podés ser presa fácil No, pero no me gusta el gigoló No tiene un aspecto lindo Todos dijeron lo mismo a la garganta Sí Y las enganchó a todos Y las enganchó, viste Con la promesa de la plata Parece que le sale ahora un canje para los dientes Sí Al gigoló ¿Qué se va a hacer? Y la dentadura completa del comedor O sea, con esos dos dientes O sea, con esos dos dientes Le hace toda una dentadura completa Yo recién decía que había negociado con el 10 Sí Y con el 0 Y con el 0 ha negociado Es una... Nunca El 0 jamás se pone El 0 se entrega Es una cosa que no es una entrega Se pone, se pone y se terminó Viste Claro Con las noches Con las noches es otra cosa Que va a andar renegado Te felicito que echaste las dos chirusas estas No, no No, no No, no No, Ivana está Es que la grande la sierra Ivana está enfermita Y Mariana está de vacaciones De vacaciones en pleno invierno Y sí, porque después del verano se tiene que quedar acá Le pagás mucho Dejate de joder No, no, viste Pero ¿qué sabes de eso? Bajale el sueldo, estas cosas, viste Dicen dos palabras, viste Y se cree que ya son, viste Viste a Legrán Dejate de joder No, no Si se queda el fin de semana Lo invito a Galileo Que está Mario de Bali con su show Bueno Las mil y una noches del humor Ah, bueno Está ahí que eso Fue un éxito el fin de semana pasado Ah, mirá Llenan las dos funciones Las dos funciones Las dos funciones Llenan en Galileo acá en el cerro Lo que pasa es que a este muchacho que no le gusta nada Capaz que lo mata, Mario de Bali No, bueno El lunes viene Vaya y que lo vea Vaya y vea Antes de opinar vaya y vea Viste, porque te venden cada carne podrida, viste Dice, se agotó, se agotó Después vas a una porquería No, no, vaya y vea Yo tengo que ver No me gusta poner un 10, viste Por, lagarto yo te aprecio Vamos a decir que bueno Ahora si me clavo, viste, no ¿A lagarto qué puntaje le pondrías? Como conductor Un 10 Claro Nena Sabés qué, tenés que estar orgullosa Vos de estar sentada A la lagarto ¿Y a la vaca? La vaca La vaca ya ni puntaje se le puede dar Porque la vaca es un histórico La televisión de Coroa Tenés que ser más respetuosa Nena, vos de la gente Con ella, con la televisión Pero si nunca les va a hacer respeto Estas tres chirusas, viste Son para una FM No, no son ni para una FM, viste De la carretera Rack Muétrele el cero Muétrele el cero, Marcelo Gracias, Marcelito Gracias Gracias, Marcelito Quédese para verlo de Valle Se lo recomiendo el show El fin de semana Lo invitamos a comer Y de paso lo invitamos a comer Gracias, Marcelito